Me aboco al silencio de mis labios, partidos por el frío de la hostil escarcha que me arropa cada vez que tirito. No hay ausencias que se presten al olvido, es el olvido quien se presta las ausencias del recuerdo perimido. Se callaron las voces que antes colmaban la sala, ya nadie queda. Mi casa vacía se yergue como un estuario al borde de la ruina, unida por un asfixiante beso al bosque que la abraza. ¿Qué hago con mi conciencia que machaca hostil la irreverencia del hombre en su obra maldita? Grito. Nadie me escucha. ¿Por qué lo hago entonces si es van a la cita? Nada queda de las almas benditas que formaban la esencia del ser y sus cuitas. Ya nada queda. Solo escucho al ensurdecedor silencio que me abruma. En el tiempo detenido de la culpa. Dios, ¿dónde estabas cuando la codiciosa borrachera del infame nos unió en la oscura bruma de la muerte? Ya no desespero. Solo la cobardía me ata la vida con sutil reproche. Abogando la inocencia que me exonera por un grito ahogado maldiciendo a los dementes.